Los duranguenses defendimos con trabajo y valor lo que más queremos en la vida. Lo hicimos por nuestras familias y por nuestros hijos. Hoy tenemos un estado en paz, seguro, tranquilo, donde se vive en armonía. En el primer año de gobierno se impulsó el equipamiento y la modernización de policías, tanto estatal como municipales, además de la capacitación constante, logrando reducir en un 15.2% los índices delictivos y que Durango siga siendo de las entidades más seguras del país. En el tema de la capacitación siempre será algo importante, porque la idea es meternos mucho, vamos a invertirle al tema de seguridad en muchas cosas, en inteligencia, en contrainteligencia, en equipamiento, en nuevas tecnologías que nos van a permitir que ustedes puedan hacer mucho mejor su labor. En innovación tecnológica se invirtieron 26.5 millones de pesos en equipo de radiocomunicaciones, 75 nuevas cámaras inteligentes y 33 puntos de monitoreo rehabilitados para el sistema de videovigilancia, y se restituyeron todas las pantallas del muro del C5. Pusimos orden, planeamos con estrategia, equipamiento y profesionalización la protección de nuestra gente, y ahora vamos por los grandes proyectos, porque en Durango soñamos en grande, cumplimos en grande. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.